Bienvenida y bienvenido a Castanelas y Flores, el canal donde encontrarás información de la vida académica y no tan académica en Estados Unidos. Así es como uno va llegando de este lado hacia parte de la terraza del Memorial Union, por ahí pueden ver a Pocky que es la mascota de la universidad y el lago Mendota. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.